¡Hola chicos! Aquí es todo mi mamá, estamos en un nuevo para el canal y... Sí, como lo ven en el título voy a jugar Terraria por primera vez. Es móvil, obviamente. Por si no lo sabéis, normalmente los vídeos y en general hago... O sea, son vídeos sobre Terraria PC más que todo. No, ¿qué pasó? Bueno, y bueno, ya estoy aquí creando el mapa porque... No me di cuenta que la cámara no estaba grabando. Pero bueno, never mind. Ya estamos creando el mapita y... Esperando, es que llevo como 4 minutos esperando que el mapa se cree. Mirad, ah bueno, ya lo estás viendo, supongo. Y bueno, ya se creó, ahora sí, vamos adentro. Ya sé que no hubo mucha introducción, pero vamos para adentro. Vale, next. No sé cómo colocar el celular porque normalmente yo jugaría como... No sé, me siento incómodo jugando en el celular. Bueno, de por sí es que no me gusta jugar en el celular, pero bueno... Ah, bueno, esa es la introducción que había grabado anteriormente. Decidí... Uy, para, ¿cómo lo pauso? Eh, para, acá, mapa. Esto no es la pausa. ¿Dónde está el escape? Tiene un slime. Joder, y se ve todo chiquitico. Bueno, el caso es que... Ay, Dios mío. ¿Cómo quito el mapa este? Ay, por la rata. Ah, ¿se puede hacer zoom? Ok. Por favor. Bueno, el caso es que vi en TikTok y también los de los suscriptores de YouTube. Hay mucha... Hay una banda de gente que juega Terraria en plan... Coño, coño, estoy malísimo. Coño, ¿cómo golpean? Ah, con esto se puede apuntar también. Ok, ok. Hay mucha gente que juega Terraria móvil, pero demasiado, o sea, es una banda. Y entonces, pues, por eso estoy aquí dándole la oportunidad al Terraria móvil. Es re complicado. Bueno, supongo que también es cuestión de práctica, pero súper complicado. Pues para apuntar, simplemente. Bueno, a ver, con el hacha capaz es un poco más fácil para disparar. Digo, a pegar. Y bueno, es primera vez que grabo en plan la pantalla de celular, así que por esta vez me acabo dar de cuenta que no va a tener sonido porque estoy utilizando el mismo grabador que trae por defecto. Y eso no graba sonido, solamente imagen. Pero bueno, espero que todo salga bien. De momento está, a ver, obviamente tal, pero yo no me veo aquí peleando con ningún jefe. No, para nada. ¿Cómo salto? Ok, con esto. El gancho, pues no tengo gancho. ¿Qué es esto? Sin objetivos. Cambiamos al pico, saltamos. Eh, mira, acá hay una cuevita. Oye, pero, pero no, o sea, ¿cómo ven? O sea, ¿cómo ven? Sí, ¿cómo ven? Se ve muy chiquito todo, o sea, es como, es como que no veo, ¿sabes? Digo, ya sé que tengo gafas y tal, pero... No, que se ve muy chiquito. Ay, para, 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 un bicho, un bicho, un bicho. El bicho, el bicho, el bicho. Van a matar acá. No, mejor la hacha, mejor la hacha, mejor la hacha. A ver, a ver, hacha, hacha, hacha. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, hacha. Bueno, sí, la hacha es más sencilla porque, pues, hace una barrida y ya está, no hay que apuntar como tal. No, para, pero pícalo desde la base. A ver, nos metemos un honguito. No, llegó otro. Ay, Dios. No, ya me pego. Voy a intentar. Iba a decir bajar, pero... Bueno, a ver, bajé. Eso sí. Vale, eh... Bueno, voy a optar por hacerme una casita. Ahora, joder, verás tú para construir. A ver, a ver. Espera, 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 espera. ¿Cómo construyo? O sea, pongo... Ok. Vale, pero no lo quería poner ahí. Ah, tan lindo ese cuadrito chiquito como un zoom. Sí, sin eso no se vería nada, la verdad. Pero es súper lenta la construcción acá, ¿no? Tipo... De verdad es que es una banda jugar acá. A ver, viene un slime a la izquierda. Viene un slime. Esto rápido. Muere. Pero lo dicho, o sea, así desde chill. Pero jugando contra algún boss, la verdad es que no me veo para nada. ¿Cómo hacen? Lo chistoso. Bueno, no chistoso, no sé. Curioso. Es que lo logra, marica. O sea, hay gente que se pasa el juego así. Tipo... Pues así, en celular. Y ya, por sus huevos. No sé. Esa gente tiene poderes o algo así. A ver. O no, también, bueno. Práctica, pero es que es una banda. Es una banda, guacho. A ver, ¿cómo se craftean las cosas? Ok. ¿Cómo así? Ay, Dios mío. Vale, ¿y dónde está el de craftear? Ah, ok. Está acá a la izquierda. No, esto es el pausa. Continuar. Entonces, ¿dónde crafteo? Ok, acá, acá, acá. Inventario, inventario. Nice. Y en el inventario debe haber una sección. ¿Esto qué es? No. ¿Esto qué es? Joder. Acá viene la casita. Acá hay jugadores. Ah, acá. Ah, a la izquierda. A la derecha, perdón. A la derecha es para craftear, ok. Y yo quiero craftear una mesa de crafteo. ¿Cómo la crafteo? Crear. Ya la tenemos. Ahora la ponemos por acá. Ya la puse. Bueno. Ni sé cómo la puse, o sea. Además que los cuadritos están muy chiquitos. Bueno, así capaz que... Uf, se ve chimba con ese zoom. O sea, bueno. Es que vamos a una puerta. Claro que sí, una puerta. Vamos a crear también paredes. Muchas paredes. Y ahora, eh... Que una silla. Y una mesa. Aunque ya no necesita mesa, pero bueno. Never mind. Viene otro bicho, otro bicho. Puerta, rápido. Coño. Ponete. Ah. Para, 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 para. Para, para, para. Ok. Ponete puerta. Acá. Eh... Ahora, ¿cómo coloco esto? Click. Ah, eso sí está bacáncito. Ahora, eh... Una silla. Pero es que... A ver. Quiero colocarla... Así no, así no era, básicamente. Y ya está, está la casa del bicho este, ¿cierto? Sí, ya. Uh, nice. Uf. El efecto del cabello acá es god. No sé si esto también existe en Terraria PC. Pero, verga. Vamos ahí, ahora, a la derecha a ver si no nos matamos por ahí. Eh... Ay, huevo. No, me caí. Oh, al agua. Eso es malo. No, hay una piraña. O algo así. No alcanzo a colocar... Ah, ok, ok, ok. No veo nada, no veo nada, no veo nada, tío. A ver, es que ya me quedé hasta sin... Sin para... O sea, ahorita estaba viendo a de a poquito, pero es que ahorita ya... Ok, ya veo algo. Ok, ok, ok. Me quedé sin antorchas, tío. Joder, macho. A ver. Deja hablar como españolete si no lo eres. Coño. Y nada, ahora sí, vamos para allá. Pero necesitan... Ay, ay, ay. Pero, espera, espera. Necesito saltar, colocarlo. Uf, se me la guía, eh. Se me la guía. Es que, os lo he dicho, este celular tampoco es que sea muy bueno. Mi celular no es que sea muy bueno. Ah... Pero, ¿cómo coloco una antorcha? Ah, bueno, es que no sé si son todos los celulares, pero este... No me deja como cliquear más de como tres veces. O sea, tres dedos a la vez, como que no. Ay, no, por aquí se ve como que... Ah, no, es una... Como que una trampa ahí así. Ve, salí, 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 salí. Pero... A ver, a ver. Gente, ¿cómo renacuajos? Va, o sea, pongo una torchita por acá. Y, ¿cómo hacen ustedes para... Sí, o sea, para escalar, digamos. Si yo necesito hacer una escalita acá. Tu, 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 tu. Pero es súper lento todo, ¿no? Tipo, tu, 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 tu. ¿Para que llego? De acá. Ay, ay, parkour, parkour. Nice. Eh, pero... Pero, ¿qué más? O sea... Ah, me voy a caer una piedra en la cabeza. Ok. ¿Cómo subo? Eh, eso es re complicado, pará. Nice. Ok, ok. Ahora para allá. Pero me encerré. Joder. Me va a caer al agua de nuevo. Bueno, algo así. Sí, 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 sí. Ahora hay un bicho, hay un bicho. Vení, slime, slime. Mamá huevo, vení. Vení. Ay, Dios, ¿cómo se apunta? Me fastidia el hacho de apuntar. Ah, ah, me caí al agua. Los puedo encerrar, eh. Los puedo encerrar. Bueno, me quedé sin antorcha ahora. Joder. Bueno, ahí ya lo puedo encerrar. Bien. Tengo slime mascotas. ¿Cómo la vieron? Pero en estas ni siquiera... O sea, así es muy difícil disfrutarlo. Tipo, el juego. Veamos a construir algo por acá. Ya me quedé sin madera. Ese es un problemote. No, es que no veo, no veo. Me tapo yo mismo con el dedo. Por acá. Ay, quiero salir de acá. Quiero salir. Yo creo que llego, eh. Yo creo que llego, 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 llego. Vamos, llegamos. Es que ni siquiera hay cuerdas. Qué basura. Esto es igual que Minecraft en celular. O sea, tampoco. Nunca pudo. O sea, sí, pero no de modo ni competitivo ni constructivo. O sea, era como por hacer algo. Como por hacer algo. Pero de verdad que mis respetos para la gente que se va a jugar en celular. Así de que... Que le saben, le saben. Tienen sus cositas. Tienen sus puntillos. Pero... No sé yo. A ver, de hecho es que me mato mejor para ir a casa. Porque es que me da una pereza picar acá. Ok. Entonces, ahora. ¿Cómo hago? O sea, yo necesito saltar. Y poner bloques de abas mío. Ok, ok, ok. Ahí lo estoy logrando. Ahí lo estoy logrando. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que ahí llego. Se la guió. Se la guió justo. Se la guió. Pero bueno, es igual si llegamos. A ver si podemos salir acá ya de una vez por todas. Hay un zombie. Es de noche. No. Es de noche. Ay, Dios mío. Es para, 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 para. Hacha, hacha, hacha. Ahora no tengo luz. Ay, Dios mío. Ahí. Hacha, 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 hacha. Ay, no. También hay un, un corruptor. O no, no sé. Según yo se llaman así. Vamos para la casa mejor. Corre, córrele. Jimmy. No sé cómo se llama el, el guía, pero. Corre, maldita sea. En mi casa. ¿Dónde está? Ah, ok, aquí está. Vamos. Ábreme la puerta. Me trae un, un enemigo. Una banda. Eh, mira. Uf. La verdad. ¿Qué somos? ¿Leones? ¿O huevos? Ah, no. Pero es que. No, apenas algo viene en los demás. No. Ok, manténganse allá. Manténganse a ese lado. Manténganse a ese lado. No, eso no está funcionando. Jimmy, ayúdame. Ayúdame, Jimmy. Marti se llama. Marti, ayúdame. Dios. Ayúdame. Dispárales. Haces algo. No puedo hacer nada. Ah, ok. Capaz que me puedo craftear la espada de. A ver, ciérrate, ciérrate, ciérrate. ¿Cómo la cierro? Ok. ¿Dónde está? Acá. ¿Me da? 10. Claro que sí. Claro que no. Ahora, a ver. Es muy intuitivo, pero supongo que uno más o menos ya sabe el juego como tal. Entonces, es más tranqui. Bien. Así sí. Hashtag. Así sí. No se ve nada. Ay, Dios. No puse la antorcha. Me van a matar. Me van a matar. Ciérrate, ciérrate, ciérrate. No. Para, 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 para. Vamos, vamos, vamos. Ah. Un gusanito. Bien. Y ahora, tú. Sigues tú. Ojo. Es fácil este juego. Oigan, este juego es demasiado fácil. ¿Qué pedo? Soy buenísimo. Ciérrate puerta. Nah, ya aprendí a cerrar la puerta. Increíble. Te puedo decir que soy buenísimo en este juego. En terraria. Ah. Ah. No, 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 no. A ver, quieto, quieto ahí, quieto ahí. Arraya, arraya. Pasan la raya y los escupo. Ay, Dios mío. A ver. La 13-14. Igual, ¿sabéis que la 13-14 hace referencia en usos inicios a una llave de mecánica? Tipo, visteis que las llaves tienen, digamos, dos medidas. Una por una y una por el otro. Y antes no existía la 13-14. La llave de 14 y la llave de 13 juntas. Antes existía en plan la... Uy, espera, espera. La 12 y la 13 y la 14 con 15. Pero no 13-14. Entonces... Esto me lo vi en TikTok, ¿ok? Así que no me dejes mucho caso. Pero resulta que era como bromilla decirle al nuevo en mecánica que le alcanzara o, ¿sí? La llave de 13-14. Y obviamente eran novatos y iban a buscar la 13-14. Y era como... Wey, no hay. Y... Eh... Nada, eso era como chiste. Ja, ja, ja. Oye, mirad. Un conejo dorado. Pero no tengo cómo... Cómo agarrarlo. Igual las estadísticas... Las probabilidades en el móvil probablemente están como más chetadas porque... A ver, normal. Normal porque si no sería injusto. O sea, si fuese igual de difícil. Que... En el computador. O sea, si tuviese las mismas estadísticas. Pues sea otro mundo totalmente. O sea, nada que ver. No se podría jugar o solo... Solo los... Los que la tryhardean, pues. Anyways. Y bueno, chicos. Eh... En realidad es que no me gusta... No me gusta este... No me gusta jugar en celular. Entonces, eh... Yo lo voy dejando por acá. ¿Vieron un pajarito? Tenía que probarlo, eso sí. Pero... No me gusta. Se tenía que decir y se dijo. De todas maneras, lo descargué porque... Eh... Obviamente, pues. Sé que muchos de vosotros sí utilizan móvil. Y... Y pues nada. Esa vaina. Y bueno, chicos. Espero que te haya gustado el video. No volveré a jugar Terraria móvil nunca. Es broma. Pero... ¿Yo por qué estoy jugando esto en el celular? No, 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 no.